Amigos, el día de hoy me acompaña Catalina, ella es igual que yo, un youtuber que habla del mundo de las criptomonedas. De primera mano y antes de explorar cuáles van a ser los temas de este video, te pediría Catalina que por favor te presentes a la audiencia. Bueno Juan, muchas gracias por tenerme presente en su canal, un placer, como le dije al principio, para mí su canal es uno de los pocos que realmente brinda valor agregado, así que muchas gracias por la invitación. Hola audiencia, mi nombre es Catalina Castro, soy de Buenos Aires, Argentina, y hace tres meses aproximadamente lancé un canal de YouTube también, con el objetivo de educar sobre los fundamentos de la tecnología. Creo que una de las cosas que más hacen falta en el mercado cripto, en cualquier idioma, es educación sobre los fundamentos. La mayoría de las personas se enfocan en cómo invertir el dinero, pero no saben realmente en qué están invirtiendo. Esto es tecnología, es un cambio de paradigma que hay que hacer, y requiere de un proceso de aprendizaje que no es fácil, es complejo, es tecnología basada en cuestiones técnicas, y ese es mi objetivo, educar a las personas. Obviamente que también está la importancia de resaltar lo impresionante que es el Bitcoin, las características que le brinda a la sociedad que usted ya señaló en todos sus videos, que no me voy a poner a nombrarlas, y también para mí es muy importante hacer una apertura a las personas sobre la importancia de educarnos sobre lo centralizado y lo corrupto que es el sistema financiero que tenemos en la actualidad, y las alternativas que hay. Partamos desde la causa, esa es la causa, la mayoría de las personas no saben qué tan centralizado, y si lo saben, o también están muy cerrados a escuchar nuevas alternativas, y muchos escuchan un poquito, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, para todas las personas que quieran ir a lo técnico y entender los fundamentos de la tecnología, mi canal está orientado hacia eso, y cuanto más educación uno tiene, mejores decisiones toma, mejor la visión que tenemos, más perspectiva, acuérdense que en cripto no se confía en absolutamente nadie, todo el mundo tiene incentivos, por lo cual es muy importante desarrollar habilidades claves para anticiparse a lo que se viene en las próximas décadas, porque somos pioneros, ¿no es cierto, Juan? Bueno, tal cual como lo acaba de decir Catalina, esa es la finalidad del porqué, bueno, ahí en pantalla vemos la página o el canal de YouTube de Catalina, y como lo decía ella, su finalidad es la educación, y por eso he querido abrir un espacio para compartir, hemos entrado en comunicación, por eso es el objetivo de traer a Catalina al canal, para que ustedes la conozcan, y los que estén a gusto con la información que van a recibir, por favor, se suscriban al canal de ella, el link lo dejo en la descripción del video. Lo segundo es darle espacio a las mujeres en el mundo cripto, sabemos que de pronto vemos varios hombres hablando de mucho de las criptomonedas, pero yo creo que también es importante darle ese espacio a las mujeres, y veo que Catalina viene liderando este tema, en la parte por lo menos de educación aquí por medio de YouTube. Ahora, ¿en qué vamos a basar este video? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es Bitcoin, y por qué salió la necesidad de hacer Lightning Network, o qué es eso. Eso con eso nos va a ayudar un poco Catalina. Entonces, lo primero que quiero que sepan, amigos, es que en este momento sabemos que las transacciones de Bitcoin se trabajan en bloques de un mega, donde por lo general caben allí dos mil transacciones. ¿Qué ocurrió? Que si queremos manejar a Bitcoin como un sistema de pago, como hacerle competencia, digamos, a Visa, Visa en este momento tiene alrededor de 24 mil transacciones por segundo, y Bitcoin, pues actualmente, o digamos, refirámonos, un año atrás, tenía de 3 a 7 transacciones antes de que se activara el Segwit. Una vez se activó el Segwit, llegamos a tener alrededor de 7 a 14 transacciones por segundo, pero eso no era una solución definitiva, ¿por qué? Nosotros vimos que en diciembre, a principios de enero, estábamos pagando tarifas de transacciones Bitcoin de 40 dólares, de 30 dólares, unas transacciones se nos demoraban un día, dos días, yo conocí personas que se les demoró las transacciones un mes, Entonces, esto fue complicado y eso es lo que le han denominado la escalabilidad. ¿Cuál es la solución a esa escalabilidad? Entonces, esa solución, digamos que los desarrolladores que están detrás de Bitcoin, decidieron que no era necesario escribir todas esas transacciones en los bloques de Bitcoin, que se podía desarrollar una capa adicional y allí armar unos canales de pagos, donde en un inicio se armaran esos canales entre dos personas, pero que se pudiese interoperar con otras personas que se encontrasen en la red. Entonces, quiero que para esto, por favor, Catalina, nos explique qué es el Lightning Network y cómo funciona. Perfecto. Bueno, como dijo usted, Juan, las limitaciones de Bitcoin nos llevaron a buscar soluciones. Una solución es Lightning Network. Lightning Network es una red descentralizada, también descentralizada, que constituye diferentes canales de pago. No está construida sobre el blockchain de Bitcoin, sino en una segunda capa. En inglés es una second layer solution, es una solución de segunda capa, y está off-chain, está fuera de la cadena de bloques original de Bitcoin. Para mostrarles un poco cómo funciona el proceso, les quiero ilustrar un ejemplo súper fácil acá, cualquier persona puede entender esto, así que dos minutitos de parte educativa. Vamos a suponer que Catalina, la C es Catalina y la T es tienda. Catalina todos los días va a trabajar y se compra una botella de jugo. Y quiero utilizar sus Bitcoins. Ahora, probablemente el FI de la transacción va a ser superior a lo que la botella misma de jugo puede llegar a costar. Entonces, lo que sucede acá, podemos utilizar Lightning Network. Lightning Network nos permite hacer millones de transacciones por segundo, inmediatas, a bajo costos, y nos permite hacer algo más, nos permite hacer microtransacciones, que es algo que en este momento no se puede hacer sobre la cadena de bloques original de Bitcoin. Entonces, Catalina sí va a poder pagarle a la tienda esa microtransacción de Satoshis, vamos a suponer que me cuesta 0,001 Satoshis, la botella de jugo, a la tienda. Para eso tiene que crear una cadena de pago con la tienda. Entonces, eso es lo que vamos a ilustrar a continuación. Catalina crea, apertura aquí, este canal de pago con la tienda, y al aperturarlo se produce una transacción. Es decir, esa transacción es, junto con cuando se cierra el canal, son las únicas dos transacciones que van a quedar grabadas en la cadena de bloque original de Bitcoin. Todas las otras transacciones chiquititas o no tan chiquititas que se produzcan entre Catalina y la tienda en este canal de pago, no van a quedar registradas en la cadena de bloques original de Bitcoin. Solo esas dos, ¿ok? Entonces, acá aperturó el pago y lo que va a hacer Catalina también es crear un smart contract, que es un contrato inteligente. Ojo, estos no son los contratos inteligentes que escuchamos de Ethereum. Esto es simplemente Bitcoin, utilizamos el lenguaje de script de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, en este contrato inteligente hay una cosita más que quiero que aprendan, que se llama una billetera de multifirma, ¿sí? Acá, tanto Catalina como la tienda pueden depositar Bitcoins. ¿Por qué? Porque para que este canal de pago funcione, tienen que haber fondos en esta billetera multifirma. No es necesario que ambos depositen dinero, pero sí que uno deposite dinero. Entonces, vamos a suponer que Catalina deposita 0,5 Bitcoins, ¿sí? Y la tienda deposita 0 porque la tienda no le va a pagar a Catalina, ¿sí? Acá hay un balance. Este balance tiene que ser firmado por ambas partes. Ambas partes lo van a firmar con una llave privada, ¿sí? Buenísimo. El canal se aperturó, ya hay un canal entre ambos nodos y pueden haber transacciones todos los días. Cualquiera de los dos nodos puede cerrar el canal cuando quiera. Vamos a suponer que de repente la tienda no quiere saber más nada con Catalina, quiere cerrar el canal. ¿Cómo hace eso? Va a agarrar esta wallet multifirma y la va a distribuir a la red de Bitcoin, ¿sí? Y ahí se produce la transacción, la segunda transacción, que queda grabada también en el blockchain de Bitcoin, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer, esto es entre dos personas, acá hay un canal de pago. ¿Qué pasa si Catalina le quiere enviar también a Juan, ¿sí? Una mini transacción. ¿Qué pasa si le quiere mandar a Juan una mini transacción y no hay un canal de pago aquí? Acá no hay un canal de pago o no queremos construir un canal de pago con Juan por una cuestión de tiempo, una cuestión de costo. ¿Es posible hacerlo? Sí. Y esa es la otra magia que tiene Lightning Network. Porque podemos utilizar todos los otros nodos que hay en la red para construir una ruta de pago hacia Juan y que yo le pueda enviar mi dinero. Lo que hace el sistema, el protocolo, la criptografía dentro de Lightning Network es buscar la ruta más corta y con menor costo para mí a llegar a Juan. ¿Correcto? Creo que no me estoy olvidando de nada. Usted me puede corregir. No, ahí va bien Catalina. Ahí de pronto lo que se me olvidó a mí decirle a las personas es que recuerden que cada bloque se da cada 10 minutos. Entonces, yo quería decir que las transacciones pues estaban demorando mucho. Por eso necesitábamos un medio que nos permitiese hacer transacciones de forma instantánea. Ese es el Lightning Network. Ahora, como lo dice bien Catalina, entre Catalina y la tienda ellos todo el día pueden estar haciendo transacciones. Finalmente, cuando ellos cierren el canal, es que digamos que se va a hacer una redistribución de los bitcoins que ellos tenían. Y eso es lo que va a quedar registrado en la blockchain. Esa va a ser la única transacción junto con la que se aperturó lo que hay registrado en la blockchain. Entonces, ¿qué nos evita esto? Nos evita tantas transacciones que se anoten en un bloque y adicionalmente se, digamos así, se maximiza el tiempo en torno a cuando las personas hacen sus transacciones. No necesitan esperar esos 10 minutos para que se le cumplan sus transacciones. Ahora, con este último ejemplo donde Catalina me añade a mí, lo que podemos anexar es que entre Catalina y mi persona no hay un canal, pero podemos utilizar el canal de la tienda para hacer las transacciones entre nosotros. Ahora, lo que hay ahorita mismo en la red son diferentes wallets que nos permiten hacer este tipo de actividades. Inclusive el día de ayer veía cómo había una wallet un poco más amigable donde podíamos de pronto hacer transacciones sin necesidad de instalar el nodo, sin necesidad de este tipo de cosas. Porque sé que algunos dirán, bueno, esto se nos complica porque tenemos que instalar un nodo, porque tenemos que bajar una wallet con el blockchain completo de Bitcoin. No, no es necesario. Créame que los desarrolladores van a ir día a día implementando situaciones para que sea más fácil hacer este tipo de transacciones. Ahora, aquí Catalina nos coloca muy amablemente. En el momento vemos más de 10 mil canales de pagos que hay en Lightning Network. Y como pueden apreciar, al momento, pues, ese valor que se está transando allí es de más de 100 Bitcoin. Pero otra cosa excelente que podemos ver en la gráfica es que esto nos está mostrando lo que da desde enero hasta la fecha, o más, perdón, febrero hasta julio. Y vemos cómo ha habido una alza constante en la cantidad de canales de pago que se han ido incorporando a la red. Entonces, sé que es un tema complicado, pero es la solución que se ha dado. Como muchas veces he dicho, los desarrolladores de Bitcoin creo que son de las personas más inteligentes con ideas descentralizadas que quieren cambiarnos los paradigmas en torno a cómo estamos manejando este tipo de transacciones. Entonces, de pronto, Catalina, perdón. Estoy de acuerdo con usted. Una cosita que quiero agregar. Es muy importante que cuando hablamos de todas estas cuestiones, es muy importante que cuando hablamos de descentralización y por eso hago hincapié en ir a la parte técnica. Y ojo a quién estamos escuchando para aprender sobre la parte técnica. Yo personalmente escucho a los mejores o los más reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo, Andrea Santonopoulos, Jimmy Song, que tuvo la oportunidad de conocerlo la semana pasada también. Es muy importante. Y inclusive, uno de los últimos videos que Andrea puso en su canal dice que es imposible, por ejemplo, aumentar el tamaño de un bloque de Bitcoin sin destruir la descentralización. Entonces, es muy importante hacer foco en eso. Saber dónde estamos parados. Estamos en la etapa de exploración de la tecnología, no en la etapa de optimización todavía. Estamos explorando, buscando soluciones, sin perder la descentralización, que es la magia definitiva que tiene el Bitcoin, claramente. Esa es una aclaración. Así es, Catalina. Como lo dice ella, si nosotros aumentamos el tamaño del bloque, lo que se va a requerir es que tengamos un equipo más especializado para guardar toda esa información. Recuerde que la blockchain, son todas esas transacciones históricas desde el 3 de enero de 2009, cuando nacía Bitcoin. Entonces, al añadirle más tamaño al bloque, obviamente va a acabar, pero va a ser necesario que tú tengas que implementar una supercomputadora para poder cargar un nodo. Y recuerden que el éxito de Bitcoin está en que cada persona para poder, primero, verificar, auditar este tipo de tecnología, hacerla pública, verificar dónde está tu transacción. Pero si necesitamos, pues solo digamos que ciertos grupos selectos de personas que puedan tener esos recursos para colocar esa supercomputadora, van a poder comprar ese elemento, cargar una blockchain. Entonces, Catalina, veo pues que la información, como tú dices, es clara. Eso que nombraba allí Catalina, en torno a adquirir información, es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces nosotros solo especulamos acerca de lo que es el precio de Bitcoin. Por eso es que sabemos que actualmente, digamos que hay esa volatilidad tan grande, porque hay una gran cantidad en las casas de cambio, en los intercambios, simplemente esperando o baja el precio. Pero a veces nos quedamos cortos con la cantidad de Bitcoin que estamos utilizando, que realmente le estamos dando el uso, que realmente recibiendo productos o servicios en esa criptomoneda. Entonces, Catalina, ya para finalizar el video, de pronto, ¿qué otra información nos puedes dar en torno a lo que es el mundo cripto? Me gustaría saber que cerrarás un poquito con el análisis de lo que está pasando en el mercado actualmente. Y lo vinculo con lo que usted acabo de decir. Es muy importante saber dónde estamos parados. Como dije, somos pioneros, por más que a veces no tengamos ese presentimiento y que tengamos la sensación de que está todo súper desarrollado. Estamos en la etapa de exploración de la tecnología, no de optimización. Es muy importante educarnos siempre de lo macro a lo micro, de lo que sucede a nivel macro y a lo técnico. Para tener un entendimiento cada vez mayor, tomar decisiones no emocionales. Y es muy importante también educarnos sobre los ciclos de mercado. ¿Dónde estamos parados? El año pasado tuvimos un pico de euforia. Sabemos que a lo largo del tiempo Bitcoin tuvo siempre correcciones entre 70 y 80 por ciento. Es lo que sucedió este año. Y hay un montón. El mercado está manipulado. Esto es tecnología. Toda tecnología tiene una burbuja. Toda tecnología tiene limitaciones y problemas de escalabilidad. Es normal no volvernos locos con lo que está sucediendo. Saber dónde estamos parados y saber cuáles son las posibilidades de lo que viene a continuación. Y ahí están los otros factores que pueden influir. Los factores de, como por ejemplo, de regulaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa en agosto. Si pasa en agosto, 45, 90 días después. No sabemos con lo de la SEC. Es muy importante. ¿Por qué? Sabemos que hay un montón de exchange y un montón de instituciones financieras que están interesados en ingresar al mundo de blockchain, que quieren digitalizar sus activos a modo de token. Pero para eso necesitamos regulaciones y escalabilidad. No solamente en Bitcoin, sino también en Ethereum, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener un conocimiento de todo, todo, todo lo que sucede, de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Obviamente que educarnos en trading o en técnica al análisis, análisis técnico también ayuda un poquito, pero saber que hay muchos factores externos que afectan. Un montón de estas cuestiones van a suceder, pero no sabemos cuándo. Mientras tanto, Juan, seguimos educándonos. Bien, Catalina, ya para finalizar, como lo decía ella, el mercado joven, pero ahí, en esa juventud, es que está la oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo. En esa volatilidad es donde... Pero, ¿cómo lo aprovechas? Educándote. Entonces, por eso, ten en cuenta mucho de dónde sacan la información del mundo cripto. Espero este video te haya ayudado. Recuerde que el canal de Catalina lo dejo en la descripción del video. Espero poder volver a compartir contigo, Catalina. Te esperamos en una próxima ocasión aquí en el canal. Bienvenida. Despide el video, por favor, Catalina. Gracias, gente. Un placer conocerlos. Soy nueva, pero estoy acá para quedarme por muchos años, décadas. Un placer compartir con ustedes el camino de descubrimiento de esta increíble tecnología. Gracias, Juan. De verdad, de corazón. Nos vemos. Adiós. Adiós.